Hoy veremos una aterradora noche de Halloween. Todo se pondrá tan feo que Lisa quedará traumada. Y para acabar de cagarla, unos locos disfrazados atacarán a nuestros protagonistas. Así que ponte cómodo, que esto es... Pero antes, gracias por entrar a este video. Y si puedes, regálame un comentario. Ahora sí comencemos. La historia inicia con el buen Homero arreglando los adornos de la noche de brujas. Flanders le dice que el terror siempre ha sido tradición con los Simpsons. Lisa felicita a su padre, ya que es todo un experto en adornos de horror. Lo malo es que a los vecinos no les gustan esas celebridades. El caso es que quieren poner más cosas, incluso comprarle algo al perro. Por lo que se van a la tienda de Apu. Allí nos enteramos que Bart y Lisa irán a la noche de terror de Krusty. Cuando entran, ven Apu regañando a sus trabajadores para que se pongan a trabajar con ganas. Bart le dice que es muy duro con ellos, pero Apu le vale pito, ya que dice que son gente desechable. Homero estaba por comprar unas calaveras mexicanas. Se le aparece uno de esos tipos. Le dice que le puede vender tres al precio de uno, solo que no debe decir nada. Y menos a Apu, aunque en corto le cuenta lo sucedido. Obviamente es en cabrona y los manda al carajo. Los chicos enojados le dicen a Homero que lo lamentará. Esa noche lleva a sus hijos a la noche del terror. Al principio todo iba de lo mejor. El pedo es que Lisa se caga del susto y le pide a su padre que la lleve a casa. Homero le dice que se quede, que ya gastó muchísimo dinero en las entradas. Y que no se preocupe, que él estará a su lado toda la noche. Pero para acabar de cagarla, se confunde y la deja sola. Corre con el de seguridad, aunque de nada sirve. Todo empeora cuando sale y queda en medio de una terrible horda de zombies. Y del susto cae al piso. Por suerte, logran verla en la cámara de seguridad. Paran todo el evento, diciendo que una bebé llorona se cagó del susto. Y tendrán que suspender la diversión. Homero abraza a su hija para ir de vuelta a casa. Llega el día de Halloween. Bart baja entusiasmado con su disfraz de pirata. Pero Lisa no quiere celebrar ese año, ya que aún se siente asustada. Y aunque hizo su traje de Frida Kahlo, prefiere que el día pase rápido. Luego de un rato en la escuela, los chicos llegan con sus disfraces. El director Skinner le quita todo a Bart, ya que con eso podría hacer cosas malas. El pedo es que su hermana le da miedo hasta los inofensivos adornos. Entra en crisis y su madre tiene que ir por ella. Mars le dice a Homero que se cancela la noche de horrores, ya que Lisa se puso mal. Igual nos enteramos que cuando era más pequeña, usaba a Colita para sentirse segura. Y ha vuelto a usarla. Un par de horas después, llega Bart todo triste por lo de su disfraz. Y para acabar de cagarla, ve que Homero ha quitado los adornos. Su madre le dice que Lisa se siente mal. Y como todo le asusta, deben cancelar la celebración para que se recupere. Obviamente, Bart se encabrona y la manda al carajo. Para que se calme, Mars le dice que lo llevará a pedir dulces a todo Springfield. Incluso podrían ir a otro estado. Luego de unas horas, Homero guarda los adornos. Como Bart y Marge ya se han ido, se sienta con Lisa para armar un rompecabezas. En eso tocan a la puerta. Y son los tipos que despidió a Pu por andar de ratas. Quienes buscan venganza. Homero le dice a Lisa que relaje la raja. Que no pasa nada. Pero vuelven a tocar. Sale a ver qué pasa. Y los chicos lo miran desde lejos. Por otro lado, Mars llega con sus hijos a un vecindario de gente rica. Pero el guardia les pide que se vayan. Que solo es para gente refinada. Así que les indica que entren a dar la vuelta. Notan que todo está muy bonito. Pero deben irse. Homero, preocupado por los malhechores, comienza a cerrar todas las entradas. Lisa le pregunta que si por qué lo hace. Aunque no le explica nada. En eso se da cuenta que no está su celular. Y se le olvidó pagar la línea telefónica. Así que junto con su hija, van para la casa de su mejor amigo Flanders. El pedo es que Lisa dejó a colitas dentro. Y entra corriendo. En corto va tras ella. Pero todo se va a la caca. Ya que los locos están dentro de la casa. Como no les queda de otras, se esconden en el ático. Homero le pide que se tranquilice. Que deben estar escondidos. Paralelamente, Marge se detiene para que los niños pidan dulces. Lo malo es que se le hizo tarde. Los niños están durmiendo. Ahora los adultos pervertidos, arrechos y que les gusta hacer travesuras. Están en las calles. Para desnudarse y disfrutar de la buena vida. Los chicos malos ya han revisado todo. Mientras destruían la casa. Homero le pide disculpas a su hija. Le dice que él igual tiene miedo. Pero cuando menos, ella es inteligente. Así que se le ocurre usar los adornos para pedir ayuda. El pedo es que los mariachis mexicanos hacen ruido. Ahora ya saben dónde se esconden. Y van tras ellos. Homero intenta prender los cohetes. Pero se apagan. Los malos entran. Lisa sube con su padre al techo. Le dice que prenda colitas. Que ese se arderá. El caso es que lo hace. El montón de fuegos artificiales hace salir a los vecinos. Y los que estaban fuera, se acercan a su casa. En ese momento prende el letrero pidiendo ayuda. Y gracias al trabajo entre padre e hija, lograron arrestar a los malandros. Por otro lado, Bart venía quejándose de la estúpida noche. Pero se encuentra con la gran fiesta que montó su padre. Y así pudieron pasar un bonito Halloween. Terminando con eso el episodio.